¿Qué tal mi gente? Esto es Pamearino Chargota y es que Pabdaddy tiene tanto, tanto, tanto poder que estaría comprando a testigos desde la cárcel. Pero es que para colmo os traigo también que está teniendo comodidades en la cárcel. Es decir, que eso que se estaba diciendo al principio de que no, no está teniendo privilegios, esa llamada de teléfono con sus hijos que grabaron es porque es su cumpleaños y una vez al año pueden hacer una llamada de teléfono. De hecho, en esa llamada de teléfono, no sé si recordáis, los hijos dicen, nos vemos dentro de varios días. Es una visita rutinaria que la pueden hacer como todos los presos. En fin, que no había trampa ni cartón con respecto a Didi y que se estaba tratando como un reo más. Mentira. Así que si os parece mi gente, vamos a ver esta última hora por el gordo y la flaca. Ya sabes que por derechos de autor son muy pesados, no se enteran que es legal lo que hacemos, pero bueno, vamos a escuchar esta última hora desde el gordo y la flaca. Como decía, Cindy Dickon se estaría gozando de ciertas comodidades en la cárcel. Ese es el titular que ponen ellos, pero es que hay más. Vamos a ello. Que el músico está disfrutando de ciertas comodidades que no lo alejan mucho de su anterior vida de lujo. Señores, definitivamente el caso de Chuan Didi, o Pity, como se dice, sigue dando mucho de qué hablar. Y todos los días sale una nueva demanda o una noticia relacionada con este tema. Creo que ha habido como seis nuevas en los últimos días. O sea, es que es increíble. Y seguirán saliendo, seguirán saliendo y seguirán aumentándose. No sé por cuánta vayas, iba por cerca de 160, ¿no? Bueno, y lo que falta, Raul, y es lo que dice la gente. Bueno, ahora hay un nuevo documental que están estrenando en TMZ sobre Puff Daddy. El que habló fue el cantante Ray J. Él asegura que muchas celebridades estarían en este momento pagando a testigos y también a víctimas del rapero para que guarden silencio y no expongan... Celebridades estarían pagando a testigos para que guarden silencio. Celebridades, es decir, no Puff Daddy, que seguramente también, sino celebridades famosas estarían pagando a testigos para que guarden silencio. Es decir, celebridades, pues cualquiera de ellos, ¿no? Will Smith, Leonardo DiCaprio, Jay-Z... ¿Qué habrían hecho alguno de ellos? Alguno de ellos, ¿eh? Entiendo que alguno... Está diciendo celebridades que están pagando a testigos. ¿Qué habrían hecho alguno de ellos para estar involucrados? Entiendo que estarían involucrados en alguna de estas tramas o habrían hecho alguna cosa que se excedería de lo que es una fiesta normal. Porque ahí ha habido fiestas normales, pero algunas eran white parties, que eran las llamadas Freak Offs, en las que había algo más de fiesta, música y alcohol. ¿Vale? Para que nos entendamos. Pongan sus nombres por haber sido parte de las fiestas que hacía el cantante y que estarían también implicadas en el escándalo de delitos sexuales de Puff Daddy Raw. Además, eh... Te voy a decir también ahora quién es este hombre, porque este hombre, tú has visto un video de Kim Kardashian de hace muchos años atrás... Sí, exactamente. Y el cantante Ray J fue el encargado. Un cantante norteamericano muy conocido, pero que siempre ha tenido una pelea con pedir. Siempre. Siempre ha estado metido en una... Y desde el principio, este tal Jay no para de denunciar todo lo que está haciendo, que no nos fiemos de él, que es un cerdo. Lo ha dicho en repetidas ocasiones y no hacíamos caso. Y ahora llega la sorpresa. Gran pelea con él y creo que él está feliz que le esté pasando esto a Piri. Pero obviamente, si Piri hizo esto, se merece eso y mucho más. Bueno, Rauly, la gente tiene que decir la verdad, claro. También afirmó que estas celebridades lo han contactado para hablar con él y contarle ciertas cosas que sucedieron a ellos con D. Así que imagínate, esperaremos, Rauly, porque esto se... esto pique y se extiende, mi gente. También este cantante Ray J es el hermano de la cantante Brandy. Sí. Para aquellos personas que puedan hacer la conexión. No, no creo que la gente conozca mucho esto en el mercado latino, pero ahí está. Bueno, por otro lado, ha salido, señores, a la luz, la supuesta vida que estaría llevando Piri, Puff Daddy, en el centro de detención metropolitana. Vamos aquí ahora con las noticias de la cárcel, ¿no? Puff Daddy se ha dicho desde el principio, claro, imaginar un caso mediático, como se entere, quedaría muy mal Estados Unidos en ese sentido, ¿no? O las prisiones de Estados Unidos. El hecho de una persona, por ser famosa, la tenéis mejor protegida o la tenéis más contenta, ¿no? Más que protegida, que bueno, eso se entiende, ¿no? Pero sí que más contenta. A ver, entiendo en el sentido de que hay que tener cuidado porque al final es un famoso y a lo mejor cualquiera pues quiera hacer su agosto y lo coge entre seja y seja. Eso se entiende. Pero lo que no veo es que tenga ciertas comodidades porque al final es una persona más que ha hecho un mal y es otro como el resto de los que están ahí. La diferencia es que uno es famoso y el otro es anónimo y nadie lo conoce. Pero ya está. El músico metropolitano en Brooklyn, donde él en este momento está recluido. Donde mismo estaba, que hablamos ayer, ayer y para que lo cambiaran. Todavía está ahí, todavía está. 69. Según varios medios de comunicaciones, el músico estaría gozando de algunos beneficios. Vamos a ver de qué se trata esto. Pete Dirty está preso en el centro de detención metropolitana de Brooklyn, Nueva York. Y ahora dicen que el músico está disfrutando de ciertas comodidades que no lo alejan mucho de su anterior vida de lujo. El músico está viviendo en una zona de reclusos de alto perfil, donde las reglas son un poco más flexibles e incluso se habla de habitaciones que tienen agujeros. Y donde se puede ver a las mujeres reclusas que están en el pinso inferior. Parece mentira que haya agujeros para ver a la cárcel de mujeres que está contigua. Parece mentira que en una cárcel de Estados Unidos estén así y no se haya reparado eso. Solo le permiten hablar unos 300 minutos al mes por teléfono, lo que hace que Pete Dirty pueda hablar tan solo 10 minutos al día con quien quiera. Si tenemos en cuenta los manjares a los que estaba acostumbrado en su vida cotidiana, la comida no es muy buena, pero incluye sándwich, hot dogs y muslitos de pollo. Mientras espera el inicio de su juicio... Vamos, al final está allí mejor que todas las cosas. El próximo 5 de mayo del 2025, el hombre está recluido en una zona de la prisión donde hay juegos de mesa como ping pong. Puede hacer ejercicios en un gimnasio y hasta ver películas, por lo que seguramente podrá ver la nueva película de J-Lo, que muy pronto estrenará. ¡Como no! No sabemos si es la película que él quiere ver o la que puede ver ahí en la cárcel. Ay, Raul, ¿qué te puedo decir? No, no, de verdad. Bueno. Demasiado. ¡Too much! Wow, me parece increíble, os lo digo de verdad, me parece increíble que encima tenga ciertas comodidades con respecto al resto. Que oye, otra cosa es que me diga, no, es que las cárceles de Estados Unidos permiten ver la tele todos los días, permiten una visita diaria, una llamada. Mira, si todos están igual, perfecto. El tema es que él no puede tener ciertos privilegios con respecto al resto. Él tiene que sufrir la cárcel porque así al final, dentro de lo malo, va a estar en la cárcel, pero en unas condiciones mucho mejores que el resto. Va a decir, mira, pues dentro de lo que yo me esperaba, pues no estoy tan mal, porque bueno, puedo ver la tele, puedo ver esto, tengo acceso a no sé qué, a no sé cuánto. Al final me parece totalmente injusto porque él tiene que sufrir después del daño que ha hecho. Tiene que arrepentirse. No, que al final, es verdad que privarte de libertad, evidentemente, yo entiendo que el que esté en la cárcel, simplemente por el hecho de privarte de libertad, no hacer lo que tú quieras, tiene que ser terrible. Pero hombre, no es lo mismo, no es lo mismo estar en una cárcel, y lo hemos estado viendo con el caso de Daniel Sancho en Tailandia, que estar en una cárcel y encima con privilegios, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Está clarísimo. Bueno, en fin, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.